Juan Julio Campos, la voz de la República Dominicana. Muchas gracias. Muy buenas tardes, honorable señor presidente de esta Cámara de Diputados, don Alfredo Pacheco, bufete directivo, diputados y diputadas. Señor presidente, hoy este hemiciclo conoce en estos momentos lo que es el informe favorable, el proyecto de ley o el proyecto de ley que modifica la ley número 366 del 8 de diciembre del año 2022, que apruebe el presupuesto general del Estado para el año 2023 y su adenda remitida por el Poder Ejecutivo. Y en ese sentido hoy hemos sido convocados dentro de lo que es esta sesión extraordinaria en esta Cámara de Diputados. Hoy la estamos conociendo en esta legislatura extraordinaria. En el conocimiento de lo que es el presupuesto complementario o presupuesto reformulado, un presupuesto complementario que en vez de colocar partidas para buscar soluciones a nuestro país, lo que hace es incrementar la deuda pública, la deuda del Estado Dominicano, estamos hablando que de 35 resoluciones de préstamos que se han aprobado en este Congreso, incluye en este presupuesto 7 resoluciones más, 7 préstamos más, incrementando la deuda. Estamos hablando y en días pasados leí un artículo de un reconocido político de nuestro país, donde daba cuenta que en estos tres años de gobierno del PRM se han tomado más dinero prestados que en los 158 años de la era republicana hasta el 2012. Eso es increíble, pero cierto. Estamos hablando de que se ha enviado a esta Cámara de Diputados un proyecto de presupuesto reformulado que en primer lugar, este proyecto de ley de reformulación del presupuesto del año 2023 aumenta la estimación de gastos en 46 mil 794 millones de pesos. Esto es algo creíble y luce ser una estrategia contable para plantear un déficit presupuestario inferior al que será en la realidad al final de este año. En ese sentido, honorable señor presidente, diputados, diputadas, nosotros como bloque de diputados del PLD nos preguntamos lo siguiente, y si el gobierno está pidiendo adelantos de impuestos a la banca y probablemente a otros sectores, nos preguntamos lo siguiente, ¿por qué entonces plantea aumentar la estimación de ingresos en el presupuesto como es lo que se estila en este presupuesto reformulado? En su carta de estimación y de remisión de este anteproyecto de ley de presupuesto reformulado, el gobierno plantea que van a recibirse como ingresos unos 25 mil 301 millones de pesos de los ingresos directos de las instituciones centralizadas en la cuenta única. El gobierno del PRM y de Luis Abinader en este presupuesto que estamos conociendo en estos momentos en este hemiciclo de la Cámara de Diputados, reconoce nueva vez que tomó de esos 35 millones de esos 35 préstamos que nosotros habíamos manifestado hace unos momentos, reconoce que tomó dinero prestado para no gastarlo, aumentando así con estos préstamos la carga de intereses de la deuda pública sin necesidad de hacerlo. Se están aumentando, señor presidente, partidas presupuestarias, partidas millonarias, multimillonarias a ministerios sin que se explique una línea, o sea, de cómo se van a utilizar esos recursos y para qué. Ejemplo, verbigracia, el Ministerio de Obras Públicas, el cual se le está solicitando un aumento de 19 mil 895 millones de pesos para gastarlo en los últimos cuatro meses de este año 2023. Pero también al Ministerio de la Vivienda, al cual se le está solicitando un aumento de 5 mil 427 millones de pesos sin que se sepa en qué se van a gastar esos recursos. Y para ponerle la tapa al pomo, a la Presidencia de la República que está pidiendo un aumento de 4 mil 175 millones de pesos. Y por eso nosotros decimos que el pueblo dominicano, este país, la República Dominicana, merece una explicación sobre estos aumentos tan desproporcionales, sin planificación anticipada y en un año preelectoral como es el año en que vivimos. El bloque de diputados, la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, se va a abstener de votar en este presupuesto complementario. Muchísimas gracias, señor Presidente.